Quédate con ATV Noticias. Las cifras hablan de confianza y cuentan la aprobación. Hablan porque el pueblo cuenta. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. El pueblo boliviano está contigo. Bolivia cuenta con Lucho. ¡Vamos a estar contigo! El año se está acabando, pero lo que sigue y sigue son los paquetes ilimitados más de Entel. Todo diciembre del 2022 y todo enero del 2023 podrás navegar 12 horas por 6 bolivianos, 2 días por 12 bolivianos, 6 días por 30 bolivianos, 12 días por 60 bolivianos y 30 días por 150 bolivianos. Actívalos marcando el asterisco 10 numeral o por Entel app para que acabes el 2022 y empieces el 2023 sin ningún tipo de restricción. Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATV. Bienvenidos a Cielo Mall. Centro comercial. Es cerca. Tiene fácil acceso desde cualquier lugar de la ciudad porque está en pleno centro. Una infraestructura moderna y linda para toda la familia. Shopping. Con los servicios y las marcas más importantes que esperabas. Gastronomía. Disfruta de la oferta variada del patio de comidas, cafés y restaurantes. Entretenimiento. Para chicos y grandes pasarás las mejores tardes con los amigos. Centro médico. Completo y con todas las comodidades. Oficinas corporativas. Amplios parqueos. Ahora en el alto. Cielo Mall es para todos. Ir al Cine Center es mucho más que solo ir al cine. Es toda una experiencia llena de deliciosas emociones. Aquí lloras, ríes, te asustas, compartes, te emocionas. Aquí te encuentras con amores, amigos, familia. Pero sobre todo aquí te encuentras contigo mismo. Y esos sueños que son tan grandes como tú. Cine Center. Aquí nos vemos. Combatimos la sequía con acciones oportunas. Con el plan de respuesta inmediata a la sequía, el gobierno nacional se movilizó a las zonas más damnificadas. Para entregar más de 3 mil toneladas de ayuda humanitaria en 313 municipios del país. Un equipo multidisciplinario enfrenta esta crisis con la entrega de tanques y aljibes de agua, la construcción de pozos y la construcción de atajados para almacenar agua. Las familias afectadas por la sequía no están solas. Estamos saliendo adelante. Con esta promoción ya no tienes excusas para conectarte a la fibra óptica dentera. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre, aprovecha la instalación por solo un boliviano de nuestros servicios de Internet Fibra, Fibra Empresa e Internet Fibra Corporativo. Y como si esto no fuera suficiente, paga solo el 50% el primer mes de servicio. ¡Anímate y disfruta de toda la velocidad de la fibra óptica dentel! ¡Entel! Ya viene... ¡Futbolmanía del mundo! Y luego... ¡Magnum!